Y esto va para todos nuestros hermanos del alma que se encuentran en la Unión Americana Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita que sin duda por me ha de restar Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más tristes y no están presentes los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos, mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, con sus calles reté bien alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos